está usted interesado en pertenecer a la fuerza aérea colombiana atención porque ya están abiertas las inscripciones pero cuáles son los requisitos escucha usted un saludo muy especial para toda la audiencia del canal cnc soy el técnico primero sergio iván gutiérrez jefe de incorporación de su fuerza aérea colombiana quiero invitar a todos los jóvenes entre 18 y 23 años de edad que deseen definir su situación militar a incorporarse como soldados de aviación la cita es para el próximo viernes 16 y sábado 17 de octubre en la estación de bomberos de la ciudad de valledupar en el barrio dangom requisitos tener entre 18 y 23 años de edad no haber definido la situación militar y tener el deseo de servirle a su amada patria colombiana bajo banderas de su fuerza aérea colombiana la cita es para el próximo viernes 16 y sábado 17 de octubre en la estación central de bomberos en la ciudad de valledupar barrio dangom a las 7 de la mañana pueden inscribirse a través de nuestra línea telefónica y línea whatsapp 3 17 3 6 3 7 2 20 3 17 3 6 3 7 2 20 y a través de nuestra página web www.incorporacion.mil.co requisitos los jóvenes que se incorporan como soldados de aviación en la fuerza aérea colombiana tienen garantizadas todas sus necesidades básicas como alojamiento vestuario servicios médicos atención psicológica espiritual escenarios deportivos capacitación en diferentes áreas como manejador canino bombero aeronáutico operador de medios electrónicos de seguridad seguridad aeroportuaria defensa de bases protección a dignatarios entre otras capacitaciones que se brinda con el servicio nacional de aprendizaje sena así mismo tienen derecho a una bonificación económica correspondiente al 30 por ciento de un salario mínimo mensual legal vigente y la oportunidad de continuar como oficial o suboficial de su fuerza aérea colombiana esta jornada de estámenes médicos gratuitos para el servicio militar en la fuerza aérea colombiana la estaremos realizando el próximo viernes 16 y sábado 17 de octubre en la estación central de bomberos en la ciudad de valledupar a partir de las 7 de la mañana recuerden la estación de bomberos que se queda ubicada en el barrio dangom